Bueno señores, son aproximadamente las 6 y 55 minutos. Voy a hacer un ejercicio práctico en relación a la cantidad de camiones, patanas y guagua que pasan acá en la zona del malecón. Estoy precisamente en la autopista 30 de mayo. Vamos a ver qué cantidad de camiones y guagua pasan de lado y lado. En 10 minutos por lo menos. Va a ser un contenido de 10 minutos para ver. Empezamos ya. Ahora no se va a notar mucho porque es obvio que hay un tapón. Hay un taponcito ahí que ustedes están viendo. Y se van a ver poco el conteo. Va a ser un poquito nulo. Eso sería bueno hacerlo de tarde cuando el tránsito esté fluido. Pero iniciamos ya señores. Ya el tapón va a circular. Ya está circulando. Empezamos ya. Vamos a ver qué cantidad de patanas, camiones y guagua pasan en 10 minutos por lo menos. Ahí va la primera señora. ¿A qué lado? Una de este lado, una de aquel lado son dos. Una guagua, tres. Ustedes mismos van a contar, ¿verdad? Ya pasaron dos patanas del lado y al lado en menos de un minuto. Del lado y al lado una. Es una guagua y a la grande. Ese camioncito pequeño que va ahí no cuenta tanto. Eso abunda un poco. Se me ha ocurrido hacer este contenido porque por el malecón no hay quien circule un carro porque los patanitas, guagüeros y camioneros creen que son los dueños de las calles. Si usted va en un vehículo pequeño, ellos le pitan bocina a dos kilómetros. Tiene que abrirlo obligatoriamente. Entonces, no tienen, no tienen quien lo controlen en este país. Seguimos viendo, señores. Ya les dije que contamos dos patanas. Una de las del lado y una guagua. Una patana más, mirenla de aquel lado, señores. Una patana más de aquel lado. Tenemos tres patanas. A ver qué cantidad de patanas, camiones. Otra guagua, camiones, guagua. Va a ver en esos 10 minutos. Aquí en la autopista 30 de mayo. Vamos a ver. Otra guagua de aquel lado. Y no pasan más frecuente, señores. ¿Por qué les dije? Porque hay un tapón. Hay un tapón que... Una patana más. Tenemos tres patanas, señores. Otra patana más de este lado. Cuatro patanas. Una guagua de aquel lado. Un camión. Seguimos, 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 seguimos. Vamos a ver. No se va a ver más camiones, patanas, guagua. Por lo que les dije que ahí se hace un semi-tapón. Va circulando muy lento. Camioncito, no se cuenta ese camioncito. Pero miren allá el tapón que llevan. Eso es lo que producen esas guaguas y eso... Y esas patanas. Llevamos tres minutos, tres minutos de grabación, señores. Vamos a ver. Seguimos viendo aquí. Seguimos viendo. Otra guagua ya, ¿verdad? Ya la vieron. Dos patanas, señores. Van echando competencia. Miren la cabeza del otro. Allá van dos patanas ahí consecutivas. Una más. Una más. Son tres. Ahí van tres. Miren la cola del lado ahí. Ahí hay tres juntas, señores. Se están dando cuenta por qué. ¿Qué hago esto? Porque esas patanas son las que producen la mayoría de los accidentes y los tapones. Miren tres patanas juntas allá, señores. Mirenla allá, en filita. Mirenla allá, en filita. Allá van. Una guagua. Después les voy a decir por qué. Y la diferencia de cada uno de ellos. De las patanas, los camiones y la guagua. En fin, son iguales todos. Por eso estoy haciendo la comparación. Ya les dije la diferencia. Otro camión allá de este lado. Una patana más de este lado, señores. Otro camión de aquel lado. Otra patana. Otra patana de este lado, señores. ¿Qué ustedes están viendo? ¿Por qué? ¿Cuántas patanas en fracciones de segundo? Otra patana más, señores. Una más. Otra guagua de aquel lado. Me voy a volver loco contando porque es frecuente. Los camiones y patanas de este lado, señores. Ustedes se ponen a contar y hay más que vehículos. Más que carro. Otra guagua de aquel lado, señores. Miren otra patana ahí donde viene. Otra patana ahí. Otra patana donde viene. Ya yo perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta, señores. La cantidad de patanas, camiones y guagua que pasan por aquí. Y cada 10 minutos es insignificante. Yo llevo 5 minutos de grabación. Y ya he contado como 10 o 12 patanas. Mal contada, señores. Mal contada, ¿eh? Mal contada. Allá viene otra, ¿eh? Esa es una bulla que hace siempre que pasa. Siempre que acelera ahí esa bulla y contaminación para el ambiente, el medio ambiente. Mírala ahí. Allá va otra. Hay una guagua juntitita de ella. Porque a los guagueros se les importa. Son igual. Se les importa pegarse de la patana. ¿A qué les importa a ellos? Si por eso es que voy a hacer la comparación de guagua, patana y camiones. Al final son todos iguales, ¿eh? Son intrudentes. Y los dueños de la calle. Esos tres elementos que estoy mencionando son igualitos. Ahí va otra patana, señores. Repito, son 6 minutos de grabación que voy a hacer. Eso es solamente un simple ejercicio. Otra. Un camión, señores. Un camión. Un camión. Una patana. Un camión. Una patana. Son los dueños de la calle, definitivamente. Y no tienen quien lo controle. Los patanitas, los camioneros, los guagueros. Otra guagua. Miren dos patanas ahí juntas. ¿Dónde vienen, señores? Ahí vienen dos patanas juntas al mismo tiempo. Miren. Dos patanas. Tres patanas. Ahí van dos. Ahí va una más. Tres patanas, señores. Al mismo tiempo. Miren. Ustedes están viendo por qué yo quise hacerle este contenido. Otro camión. Otra patana del lado. De aquel lado una. De este lado pasó otra. ¿Verdad? Ahí vienen dos juntas echando competencia, señores. Ahí van dos. Echando competencia al mismo tiempo. Otra más de aquel lado. ¿Ustedes se están dando cuenta por qué yo quise hacerle este contenido? De solamente 10 minutos. Yo perdí la cuenta ya. Cuando llegue a los 10 minutos, pues entonces ahí vamos a contarla en el video. Vamos a contarla en el video. Pero eso es así, señores. Eso se da aquí todos los días. En la autopista 30 de mayo, específicamente en el malecón. Y esta gente le han hecho 80 mil veces sus carriles y avenidas. ¿Por dónde deben transitar? En determinada hora. ¿Y qué va? No hacen caso. Porque ellos son un poder aquí en el país. Otra guagua. Una patana más de aquel lado, señores. Cuando hablo de guagua, es a esas que van ahí, a esas voladoras. No, las guaguas no van a nada que ver con ese tipo de guaguas, ese tipo de vehículo. De voladora de la... De esa voladora de transporte público. Un camión de aquel lado. Y así es, señores. Y así andan esos vehículos en las diferentes calles de la capital. Son los dueños. Otra patana de aquel lado. Pero tan a aquel lado ocasionan los accidentes. Ocasionan los tapones. Y es una odisea ya definitivamente andarle en este país con ese sinnúmero de vehículos. De los cuales ya hemos estado hablando. Bueno, van nueve minutos y treinta y ocho segundos. Ya falta menos de un minuto para construir el video. Ahí viene otra patana. Ahí va un cabecito. Repito, señores. La ubicación donde estoy, específicamente en el cacique. Autopista, treinta de mayo, próximo al parqueo que inauguró el presidente hace par de días. Par de meses, perdón. Bueno, ahí está. Ahí completamos, señores. Con esta patana que viene ahí, completamos los diez minutos. Miren ahí donde va. Bueno, me pasaré con un minuto más. Diez minutos, treinta y seis segundos. A los once. Ahí van dos guaguas echando por 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 por. Porque para eso que sirven. Son los dueños de la calle, señores. Los patanistas. Los camioneros. Y los guagueros. Ven allá. Ven allá. Ahí completamos los once minutos, señores. Vamos a dar la taquilla. Bendiciones.